El Delator, Editorial Los Irreverentes El fantasma de Obrecht continúa rondando al excandidato uribista Oscar Iván Zuluaga. Hace un par de años, él celebró públicamente el cierre de la investigación que en su momento empezó a surtirse por cuenta del posible ingreso de dinero de la multinacional de la corrupción a su campaña presidencial de 2014. Los Irreverentes publicaron en exclusiva el testimonio brindado por el expresidente de la empresa en Colombia, Eulberto Martonelli, en el que narraba con lujo detalles como, a través del oscuro Daniel García Arizabaleta, se pactó el pago de los honorarios de publicista de Zuluaga, el ahora fallecido Duda Mendoza, por parte de la firma brasilera. El entramado de corrupción, además de involucrar a Zuluaga, perjudica a su hijo David, quien fungió como gerente de la campaña presidencial. El caso parecía cosa del pasado. Nadie había vuelto a hablar de un asunto que Zuluaga creía que estaba sepultado en el cementerio de la impunidad. Tanto es así que en 2022 se presentó fugazmente como candidato del Centro Democrático a la Presidencia, aspiración que duró muy poco por cuenta de la división en el seno del uribismo. García Arizabaleta, hombre mimado por el expresidente Uribe, por la cúpula del Centro Democrático y hasta por el propio Zuluaga, terminó envuelto en un proceso por enriquecimiento ilícito. Su lealtidad con los uribistas llegó hasta el primer escalón de la fiscalía. Tan pronto se dio el llamado a la justicia, empezó a buscar un acercamiento con el fin de lograr impunidad a cambio de testificar en contra de Óscar Iván Zuluaga. Quise contar con novios en los que se oye a Zuluaga reconociendo que Ebrecht, además de pagar al publicista de su campaña, le entregó dinero para él. Si aquello es cierto, es evidente que los candidatos presidenciales y su hijo David tienen un futuro negro, mientras el bribón García Arizabaleta no pagará ni un minuto de cárcel gracias al preacuerdo que suscribió con la fiscalía. A parte de la responsabilidad que les cabe a los Zuluaga, padre e hijo, hay un asunto sobre el que se debe adelantarse en un debate. El encubrimiento a Daniel García Arizabaleta por parte de la cúpula uribista, empezando por la directora del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez. ¿Estaban comprando su silencio? Las pruebas contra ese sujeto eran potísimas y se conocían desde antes de que la fiscalía anunciara que sería imputado por enriquecimiento ilícito. A pesar de que en el Centro Democrático conocían todos los pormenores, decidieron mantener a ese individuo en el partido, delegándole funciones políticas y pagándole un salario. Valga recordar que los partidos políticos se financian con recursos públicos. Otro asunto pendiente en este entramado de corrupción tiene que ver con otros beneficiarios de dinero de Euretch. Situación de Lati García Arizabaleta es testigo, pues se sabe que él fue el encargado de servir de puente entre la empresa y esas personas. Uno de ellos es el exministro Andrés Felipe Arias, quien durante años recibió una mensada de esa empresa. Al final del día todo terminará ventilándose ante un juez de la república por cuenta de las declaraciones del otrora protegido de los presidentes Uribe y de la directora del Centro Democrático Nubia Martínez.